... Hoy en la Universidad Pública de Navarra, en el rectorado, estamos con el rector de la Universidad, Alfonso Carlos Sena. El 12 de junio cumplirá un año al frente de la institución académica y dentro de un par de días, esta misma semana, presentará en el Parlamento de Navarra el Plan Estratégico de la Universidad Pública. Alfonso Carlos Sena, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Un año, ¿qué balance hace el rector de estos casi 365 días? Que en los últimos, desde luego, han sido muy destacados, ¿no? En relación con las críticas universitarias. Pero el resto del año, ¿qué balance hace? Hombre, balance, los juiciosos tienen que hacer otros, ¿no? Pero para mí, por lo menos, ha sido un año muy intenso en el que yo creo que hemos trabajado, hemos avanzado en algunos temas, pero sobre todo hemos puesto las bases para todo lo que va a ser estos cuatro años de legislatura y yo creo que el balance es positivo. Efectivamente, estos últimos días, pues lo que ha ocurrido no es algo que hubiera preferido que no hubiera tenido lugar, pero es parte del trabajo y de lo que ocurre, a veces, desgraciadamente en la universidad. El rector, vamos a tratar de comprender qué pasa, por qué se ha recrudecido quizá el ambiente en la universidad o en una parte de diferentes grupos universitarios críticos con el nuevo sistema de matriculación que lo consideran, bueno, perjudicial económicamente para los estudiantes. Usted ya lo dijo en el Parlamento que no supone un gravamen económico para los estudiantes de la universidad pública. ¿Por qué la reorganización? ¿Por qué el cambio de sistema? ¿Y cómo entiende usted esa protesta estudiantil? Pues yo creo que soy el primer o el más sorprendido de lo que ha ocurrido, porque de hecho se trata de un cambio de calendario académico, se trata de un cambio de calendario de matriculación que ya se hizo para la mayor parte de la universidad hace dos años y no ocurrió absolutamente nada y ahora estamos haciendo lo mismo para la parte de la universidad, para la parte de los estudios donde todavía no se ha hecho el cambio. Y por eso nos sorprende esta reacción. En realidad, como expliqué en el Parlamento, pues este cambio es como un cambio organizativo que no supone encarecimiento en ningún sentido ni un gravamen especial para los alumnos. ¿Qué ocurre? Pues que quizás se ha mezclado con un descontento latente de los estudiantes que venían de hace tiempo con otros temas como el aumento de tasas que se produjo hace unos años o el asunto del 3 más 2 que está siempre ahí revoloteando. Pero sí que es verdad que luego la realidad, sobre todo los hechos más negativos que se han podido trascender a la opinión pública, pues han sido muy limitados posiblemente ha habido muy pocos estudiantes que han estado detrás de ellos, pero esto se ha magnificado de una manera que yo no acabo de entender. Es verdad que entre las críticas que hacen los estudiantes o algunos estudiantes está el hecho de que no se ha contado con la opinión de la propia clase estudiantil. ¿Es así o no? Hombre, eso no es así. En primer lugar, hay que decir que los estudiantes, por supuesto, hay que escucharlos y saber cuál es su opinión por si cuando uno lleva a cabo un cambio pues eso puede suponer algún tipo de perjuicio que uno no ha previsto en un principio. Pero como ya digo, veníamos de la experiencia hace dos años donde eso se hizo así y no pasó nada y desde luego no se les preguntó a los estudiantes y ahora sin embargo se les ha dicho que se iba a hacer el cambio porque es que estamos obligados a hacerlo. Es decir, esta es la cuestión básica. Nosotros este cambio tenemos que hacerlo y a partir de ahí lo que les hemos preguntado es de qué manera, si viene algún problema y de qué manera podríamos mitigarlo para hacer algún tipo de corrección para los alumnos que ya están dentro porque es evidente que los que vienen de fuera pues esto no lo van a notar. Yo creo que esa crítica no puedo aceptarla. Sí, Alfonso, estamos viendo imágenes precisamente de momentos de bastante tensión de algunos estudiantes con usted y incluso la intervención también de la policía. ¿Esto que supone para una universidad menoscaba la imagen de la Universidad Pública de Navarra? Yo espero que no y quiero creer que no porque cuando uno ve las imágenes ya ve que en realidad los alumnos que están montando este follón son pocos independientemente de que haya más que les parezca mejor o peor estos cambios que se van a realizar que eso yo lo puedo entender pero en realidad los alumnos que han montado este follón, por decirlo así pues son una minoría. Por eso entiendo que esto no debe ser ningún perjuicio de imagen para la universidad y de hecho la prueba incluso es que algunos de estas personas que están ahí manifestándose y haciendo cosas que no deberían hacer ni siquiera son de la Universidad Pública de Navarra. Esto está claramente comprobado que es así. Bueno, ahí tenémoslo, esos momentos de cierta crudeza. ¿Se puede decir que existe una politización excesiva de la vida estudiantil en la universidad pública? No, en absoluto, yo diría que no. Es decir, está claro que hay algunos estudiantes donde sí que tienen un perfil político determinado y que intentan transmitir ese perfil político a la universidad pero en general yo diría que no, en absoluto. Bueno, al margen de estas cuestiones que han sido puntuales desde luego y que son también importantes, la Universidad Pública presenta y usted como rector va a presentar el plan estratégico en los próximos días. ¿En qué va a crecer la universidad pública? ¿En qué materias? ¿De qué manera se va a notar la impronta de Alfonso Carlos Sena? Hombre, va a ir el plan estratégico como, bueno, es un plan que por cierto está público e incluso se ha abierto un cauces de participación de la ciudadanía, no solo de los miembros de la comunidad universitaria para que aporten ideas y así hemos recibido y ahora el documento final que está aprobado ya por Consejo de Gobierno y Consejo Social pues está ya disponible en la página web. Entonces mañana yo presentaré, o paso mañana, perdón, presentaré las líneas maestras en el Parlamento y ahí pues hay seis ejes, entonces tres de los ejes son pues nuestra actividad fundamental, tienen que ver con la enseñanza, con la investigación, con la transferencia y la provisión a la sociedad y luego otros pues son más bien estructurales que tienen que ver con la internacionalización de la universidad que es un elemento transversal, con lo que es organización interna nuestra y con lo que es también el propio personal, recursos humanos, no solo académicos, no solo profesorados sino también personal de administración y servicios. Sí, de alguna manera la universidad se tiene que adecuar más a las necesidades de la sociedad, tiene que haber una interrelación mayor entre el ámbito académico universitario y la sociedad, se plantean por otro lado nuevas titulaciones, nuevas posibilidades para futuros estudiantes. Sí, yo es una cosa que he defendido siempre y que es evidente en todo eso que la universidad está para servir a la sociedad, eso es así, nosotros no somos un fin en nosotros mismos y además no solo la sociedad sino yo creo que una universidad como la nuestra tiene un papel fundamental en la comunidad en la que está, en este caso la comunidad foral de Navarra y debe ser un elemento clave en el desarrollo regional, social y económico, eso lo tengo muy claro y eso lo defendí en el proyecto electoral que presenté y ahora pues en el plan estratégico aparece claramente en la visión de lo que quiere ser la universidad y por eso está claro que no debemos perder la vocación de universalidad porque somos una universidad y ser, vamos a decir, comparables a otras universidades del mundo pero también debemos trabajar para nuestro entorno local y el plan estratégico esto lo refleja de una manera muy clara. ¿Y eso supone nuevas titulaciones quizá? Hombre, venimos ya muchos años abogando por un crecimiento de la oferta de la universidad y eso luego ya podemos matizarlo porque sí que es verdad que la Universidad Pública de Navarra es la que menos títulos ofrece, es la que no ofrece además títulos en algunos ámbitos de conocimiento como son por ejemplo las ciencias humanidades, ahí no ofrecemos absolutamente nada y por tanto hay un margen. Yo no soy de los que creen que una universidad debe trabajar solo para, vamos a decir, los alumnos de la Comunidad Foral de Navarra porque también creo que es bueno que nuestros alumnos se vayan a otros sitios a estudiar pero sí que es verdad que yo creo que nuestra oferta es muy limitada y que muchas personas que se irían o sea que se quedarían mejor dicho se tienen que ir y eso yo creo que hay que corregirlo. Programadores, ingenieros informáticos, las profesiones con mayor futuro en Navarra lo contaba hace unos días, lo conocimos, el estudio 2030 ¿nos adaptamos quizá con esas titulaciones actuales de la UMNA a esas profesiones de futuro? A ver, de lo que se habla es, quizás esto a lo mejor son cuestiones muy concretas pero ahora se habla del concepto de STEM, STEM es el acrónimo de Science, Technology, Engineering y Mathematics que son los cuatro grandes bloques en los cuales va a haber un crecimiento de empleo en general no solo aquí en Navarra sino en todo el mundo. En Navarra yo creo que sí, pero ahí yo creo que tenemos una oferta sobre todo en las titulaciones de ingeniería que está bien pero ahí quizá hay un problema de base que yo insisto mucho en ello y es el hecho de que los jóvenes los que están todavía en la educación secundaria en el bachillerato pues hay muy pocas vocaciones en realidad entonces quizá hay que trabajar ahí para que podamos tener un número suficiente de alumnos que luego se formen en la universidad en esos ámbitos que son tan necesarios. ¿Y cómo será la universidad del futuro? ¿Más flexible, especializada, digital? Vamos a situarnos en un horizonte de 20 años o de 30. Pues hombre, aquí yo creo que la universidad debe buscar su modelo y probablemente en la Universidad Pública de Navarra en una perspectiva de unos cuantos años 10, incluso 20 años hay que pensar que tenemos que ofrecer formación quizá básica muy amplia y en ese sentido estamos hablando de ese aumento o esa mejora en la oferta de titulaciones y luego sí que habrá ámbitos pero ya esto irá más enfocado hacia doctorado, hacia máster hacia otros títulos propios en los que quizá ahí podamos buscar una mayor especialización pero yo creo que el énfasis en la formación básica y transversal creo que es algo que no debemos perder vista una universidad como esta yo creo que no puede permitirse el lujo de especializarse desde la base creo que no. Sí, rector y queda descartada absolutamente por ejemplo la posibilidad de estudiar medicina o ciencias de la información en la universidad pública ¿son carreras que quedan ya para la Universidad de Navarra? No en absoluto yo creo que descartado no es absolutamente nada el tema de medicina yo creo que por supuesto requiere un análisis muy profundo porque además es un tema que también está en el ámbito político y eso a veces hace que los planteamientos quizá no sean los correctos yo creo que el sistema lo he dicho muchas veces y lo repito aquí el sistema público de salud está cojo en cierto sentido en la medida que no tiene un apoyo fundamental para su investigación y para su formación y entonces ahí yo creo que hay que buscar una solución que sea en una titulación medicina o no bueno pues eso ya podríamos discutirlo y habría que verlo pero que porque facultad de ciencias de salud ya tenemos en realidad aunque estemos impartiendo solo enfermería y fisioterapia pero yo creo que hay que analizarlo seriamente y avanzar en esa dirección porque como digo el sistema público de salud le falta esa pata será una universidad más práctica que teórica ayer mismo leía un artículo en el que bueno nos situaban en un instituto en California donde los alumnos aprenden bueno a ser emprendedores prácticamente desde el primer día y a construir proyectos desde el primer día aquí hay ejemplos también de un tipo de universidad más práctica como puede ser la universidad de Mondragón en el país vasco ¿nos situamos en ese ámbito también aquí en la universidad pública o se camina en esa dirección? hombre yo diría que con carácter general no sí que es verdad que en esto hay que ser muy abierto y hay que salir de lo convencional y buscar nuevos modelos o sea modelos de enseñanza modelos de aprendizaje y que quizá este tipo de modelos que planteas pues se puedan aplicar en algunas situaciones en algunos grados pero con carácter general no porque a veces nos dejamos deslumbrar y dicen California claro California es mucho California aquello es muy grande es tan grande es tan grande como España y California tiene un sistema universitario de 300 universidades entonces que una lo haga pues bueno pues uno puede hacerlo pero desde luego como universidad pública yo creo que no debemos ir a ese modelo con carácter general la internacionalización es otro de los temas que le preocupan y le ocupan las lenguas extranjeras también en la universidad pública ahora mismo los estudiantes ¿qué posibilidades tienen de estudiar en diferentes idiomas en Pamplona? pues en esto a ver tenemos una oferta de asignaturas en inglés es que es del 20% que no es ninguna tontería el 20% es muy grande otra cosa es que luego pues muchos alumnos no las elijan es decir el número de alumnos que hace asignaturas en inglés no es del 20% aunque nuestra oferta sea del 20% pero por ejemplo otro día en Consejo de Gobierno aprobamos lo que se llaman las menciones internacionales y en ese sentido lo que pretendemos es que de manera cada vez más generalizada los alumnos puedan hacer itinerarios en inglés y además obligándoles a entrar con un determinado nivel de inglés y luego a salir con otro nivel de inglés superior por tanto decir una titulación al 100% en inglés pues a día de hoy no parece viable en este sentido pero bueno estamos cerca en muchos ámbitos ¿qué convenios existen con otras universidades en el ámbito no sé si en Europa o con el resto del mundo? ¿qué posibilidades hay de movilidad para los estudiantes de la universidad pública? pues a ver tenemos convenios con más de 300 universidades es decir en todos los continentes y eso es muy amplio de hecho yo creo que hemos llegado al punto en el cual tenemos no digo que volver atrás pero ser muy selectivos y decir oye no se trata de ofrecer mucha movilidad de forma extensiva sino de forma intensiva en aquellas universidades con las cuales nos interese entonces estamos en ese proceso ahora de reflexión para determinar bien cuál es la oferta que hacemos a los alumnos y que tengamos garantía de que allá donde van realmente lo van a aprovechar porque es que a veces parece que es que lo de fuera es lo mejor y no es así o sea nuestros alumnos están muy cotizados en muchas universidades del mundo y por tanto también tenemos que exigir que allá donde vayan pues tengan un nivel contrastado o sea que en ese sentido ahí estamos muy bien y aunque gente se puede mejorar claro Miramos al sur de Navarra el campus de Tudela cómo está la situación actualmente usted se reunía recientemente con el alcalde de la capital Rivera con el ECO Larrarte y le transmitió tranquilidad y bueno pues seguridad para el campus en la Ribera qué situación tiene ahora mismo está satisfecho con las carreras que se imparten allí con el grado de respuesta también por parte de los estudiantes va a haber mejoras novedades qué planes tiene bueno Tudela yo creo que hay que enmarcarlo dentro del plan estratégico también es decir cuando hablamos ahora de investigación bueno pues hay que ver qué es lo que es aplicable a Tudela cuando hablamos de grados qué es lo que es aplicable a Tudela pero yo creo Tudela ahí hay un problema yo diría de masa crítica pero vamos a decir de la zona y claro eso se traslada a la universidad y cuando se habla de Tudela a mí la verdad es que no me gusta que el discurso siempre es decir bueno nueva oferta de titulaciones esa no sé si es la vía yo no lo tengo claro más casi tengo claro lo contrario por esa cuestión de masa crítica lo que hay que buscar es decir estamos en la época de las tecnologías y hay cosas que se pueden ofrecer en Tudela de forma no presencial por ejemplo o parte no presencial y parte presencial aquí en fin yo creo que hay que ser imaginativo porque no creo que la vía de ofrecer más sirva para relanzar aquello estamos en un proceso de reflexión que quizá está siendo más lento de lo que a mí me hubiera gustado pero se trata de que también Tudela sea un elemento de la misma manera que la universidad pública de Navarra debe ser un elemento de desarrollo regional en toda la región la comunidad foral pues bueno en el caso del campus de allí pues debe ser también para esa zona en concreta especialmente y yo creo en eso y por tanto creo que Tudela tiene un papel pero hay que hacerlo con mucho tiempo les preocupan por ejemplo los estudiantes sin suficientes recursos económicos futuros estudiantes o futuras familias que se plantean con dudas poder venir a la universidad quizá por falta de recursos existen préstamos que se devuelven después de haber cursado los estudios universitarios en otros lugares aquí ¿cómo se ayuda a personas que no tienen recursos las entidades bancarias nosotros tenemos convenios con varias que ofrecen préstamos a unos intereses relativamente bajos que yo creo que tampoco es una facilidad que utilicen demasiado no tengo las cifras pero me da la impresión de que es muy marginal luego la universidad en realidad nosotros hacemos lo que podemos y es alumnos ya en situación prácticamente que tienen que abandonar los estudios por a veces alumnos que tienen que mantener a su propia familia tienen que trabajar y a la vez quieren estudiar y tenemos una línea de ayudas pues limitada modesta pero que cubre esas necesidades y hemos conseguido personas que tendrían que haberse ido de la universidad y que hemos conseguido que se mantuvieran y luego tenemos el programa de mecenazgo también que puede ir enfocado con ese fin y que ahí pues estamos recibiendo aportaciones y hay que destacar por ejemplo antiguos alumnos de la luna de la experiencia que son personas ya mayores y son sensibles a esto y que han aportado dinero pues con este fin yo creo que hacemos lo que podemos y resolvemos unos cuantos casos que no es ninguna tontería En el ranking europeo mundial de universidades ¿en qué posición se encontraría ahora mismo la universidad pública? Bueno a ver esto el tema de los rankings es complicado yo creo que en los rankings de estos a nivel mundial que aparecen lo que valen son las cien primeras posiciones porque a partir de ahí además esto está perfectamente estudiado estadísticamente que un cambio mínimo te lleva de la posición 500 a la 200 o sea que no son significativos más que en las posiciones y luego además hay que pensar que estos rankings están pensados con una finalidad y por tanto en las universidades españolas en general todas salen penalizadas lo que sí es claro y evidente es que el sistema universitario español es de los mejores del mundo y está por encima incluso de lo que es el nivel de nuestro país en el concierto mundial o sea que el nivel universitario es muy bueno es un nivel muy homogéneo no hay universidades que destaquen especialmente pero tampoco hay ninguna que esté en los 100 primeros de los rankings pues el ranking de Shanghai o el Times Higher Education o ranking de este estilo pero creo que ahí es que ahí no podemos vencer sí rector pero es verdad que el nivel de la universidad española es elevado pero sí que es cierto que se da el problema de que un título universitario ya no garantiza la inserción en el mercado laboral y bueno pues se pierde talento sale talento de nuestro país de nuestra comunidad personas que tienen que desarrollar o que desarrollan su actividad en el mercado laboral de otros países pero la realidad es que nuestros alumnos está claro que fuera encuentran trabajo porque hay trabajo y eso quiere decir que nuestros títulos están bien valorados no de la Universidad Pública de Navarra sino general del sistema público de universidades españolas por lo tanto yo creo que estamos formando buenos alumnos nuestra investigación también se reconoce estamos en el nivel en este momento del décimo mundial como país en investigación y eso reconoce que ocurre que nuestros alumnos no tienen sitio porque el sistema productivo español no los absorbe pero aún así está claro que los niveles de inserción laboral de los titulados universitarios es claramente superior al de otros niveles educativos e incluso con datos de servicios de empleo de la seguridad social donde ahí no están computados los que están trabajando fuera que si lo sumáramos estaríamos en tasas del 80 y pico por ciento de inserción laboral que no es ninguna tontería la Universidad Pública de Navarra cuenta con la plantilla necesaria en ese plan estratégico que va a llevar usted al Parlamento o que va a explicar con detalle ese apartado será un apartado fundamental se necesitan más profesores se deben convocar más plazas ¿cómo está la situación en ese sentido? Hombre la plantilla Universidad Pública de Navarra por ser una universidad joven ya partíamos de un cierto desequilibrio de hecho la ley establece que debe haber un 51% o mínimo de profesorado permanente y no es así estamos muy por debajo de eso de hecho toda esta crisis nos atizó cuando todavía no estábamos en una situación equilibrada por tanto yo creo que hay dos problemas primero que la plantilla no es suficiente y desde luego si queremos abordar nuevos retos de investigación o de formación tiene que haber un crecimiento y luego también hay un problema de estancamiento hay personas que han entrado hace años se han ido formando y han ido progresando en su carrera académica y que sin embargo no tienen sitio sino no tienen plazas que corresponden a su capacidad y entonces hay un tapón tremendo que genera descontento de la universidad y que solo estamos sufriendo y que desde el equipo de dirección ahora estamos precisamente con un nuevo criterios de plantilla de profesorado y de política de profesorado pero que de momento no se puede ejecutar de una manera como nos gustaría y ese acuerdo plurianual que siempre se ha reclamado desde la universidad pública con el gobierno de Navarra para garantizar quizá una mayor estabilidad de este ámbito que posibilidades hay de mejora del sistema de financiación pues a ver claro son dos cosas primero porque cuando se habla del plan plurianual es decir si el plan plurianual se puede hacer un planteamiento en muchos años pero con poco dinero pues estamos en la misma entonces supone que debiera acompañada con una expectativa de mejora en la financiación para todos los proyectos que estamos planteando en el plan estratégico entonces por un lado el plan estratégico está hecho es un plan que ha gozado además con un consenso muy amplio en la comunidad universitaria por otro lado estamos trabajando también con el gobierno no solo con educación sino con el gobierno en lo que es el modelo ese de financiación plurianual y las dos cosas hay que encajarlas y yo creo las encajaremos bien entonces ahora solo falta que la situación financiera de la comunidad mejore y que eso se refleje en la universidad yo soy consciente de que hay muchas necesidades de todo tipo en esta comunidad la de la universidad para mí es por supuesto clave porque defiendo ese modelo de universidad como clave en el desarrollo regional pero está claro que si la situación en la comunidad no mejora pues seguiremos teniendo dificultades ese es el mensaje que le transmitió la presidenta del gobierno bueno con ellos lógicamente tenemos una relación directa pues porque ese es nuestro gobierno y la universidad pues depende del gobierno y está claro que ellos yo creo que yo creo que claramente creen en este modelo de universidad que digamos apoyan lo que desde aquí se está haciendo y que lógicamente en la medida que haya posibilidades pues que lo apoyaran la universidad creo que está encima de la mesa y esa idea que hemos transmitido de universidad pues la han comprado de alguna manera bueno concluyendo ya el curso concluye también nuestro tiempo ahora mismo rector y me planteaba hoy cuando llegaba a este lugar al entorno de la universidad pública de Navarra estudiar una carrera por vocación o teniendo en cuenta las posibilidades de inserción laboral usted como profesor y como rector de esta institución académica que recomendaría a alguien que tiene dudas bueno como rector no sé si me atrevo a dar ese tipo de consejos pero como profesor y como padre las dos cosas desde luego el consejo estudiar lo que te guste independientemente de las salidas profesionales eso lo tengo clarísimo solo se puede trabajar en aquello en que uno crea y realmente tenga entusiasmo y pasión lo tengo clarísimo bueno pues nos quedamos con esto la pasión es importante también hay que desarrollar obviamente conocimientos y guiados por lo que nos gusta pues probablemente seremos bastante más felices en el futuro y haremos todo lo posible por insertarnos en el difícil mercado laboral Alfonso Carlos Sena muchísimas gracias por atendernos por acompañarnos en este programa cuarto aniversario de Navarra Televisión gracias y mucha suerte en todo este pelicón pues gracias y ha sido un placer teneros aquí muchísimas gracias gracias de verdad nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa les contamos otros mensajes y seguimos analizando el pasado el presente y sobre todo el futuro de la Universidad Pública de Navarra Chau 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 Chau